Y estoy seguro que todos nuestros amigos que nos ven en el Caribe a través de la red Univisión va a darles mucho gusto que presentemos en este programa a una de las figuras más queridas en toda esta zona en Miami, en Puerto Rico, en Santo Domingo, en Panamá, en el Ecuador en todas estas partes ella es muy bien recibida y aquí en México comienza a tener también ya mucha aceptación el aplauso para Holguita Álvarez Orgulloso estarás de tu hazaña, reirás satisfecho Alucine esa nueva medalla, te llevas al pecho Te aconsejo que saques provecho, que goces tus grandes momentos porque te garantizo que duro durar un poco tiempo Yo voy a ser la última que podrás engañar La última que logres jugar La última que sufrió un feliz, te maldiga y percure por ti Yo voy a ser la última que comete el error La última que te entregue su amor La última que a su lado de ti Pero eso no se queda así Descubrí ya muy tarde tu historia de romper corazones Y anotaste una nueva victoria en tu sucio deporte Más te juro cariño que vas a pagar todo el daño que has hecho Aunque muchos me acusen de hacerlo Yo voy a ser la última que podrás engañar Yo voy a ser la última que podrás engañar La última que logres jugar La última que sufrió un feliz, te maldiga y percure por ti Yo voy a ser la última que cometa el error La última que te entregue su amor La última que has burlado de ti Pero eso no se queda así Yo voy a ser la última La última La última Que maldiga y percure por ti Yo voy a ser la última La última La última La última La última Pero eso no se queda así Yo voy a ser la última Que podrás engañar La última Porque logres jugar La última La última La última De la última De la última De la última 은 예